En el tecnólogo de informática forense, el estudiante se va a encontrar con diferentes técnicas y metodologías de cómo preservar la cadena de custodia de las informaciones digitales. A implementar técnicas y métodos de cómo aplicarle la integridad para que no se pierda la cadena de custodia de esas informaciones, va a determinar quién, cómo y cuándo se perpetró un delito cibernético. En este tecnólogo de informática forense, al estudiante concluirlo, va a poder insertarse en áreas especializadas de las empresas en unidades de investigación, tanto de ciberseguridad como de forense y de auditoría, insertándose en áreas también relacionadas como tecnología y también de seguridad de la información.